Hola, ¿qué tal? Soy Ricard Ruiz Garzón y vengo a hablaros de Mankata, una novela juvenil que publico estos días en la editorial EDB y que es una novela sobre una chica, Hanna, que le hizo una promesa a su hermana antes de que ésta se muriera, una promesa muy rara, que caminaría y que bailaría sobre el agua. Esto en principio a nosotros nos suena a cosa fantástica, imposible, cosa de los sueños, ¿no? Pero ella lo consigue. Al final de la novela, ya os aviso, consigue caminar sobre el agua. El diario de un viejo cabezota es la tercera parte de una trilogía que yo he llamado trilogía del yo, porque está dedicada a los tres elementos básicos o mínimos de la biografía de cualquier persona, que serían el nombre, el lugar y la fecha de nacimiento. Así que si la primera parte de la trilogía estaba dedicada a un anarquista que se llamaba como yo, Pablo Martín Sánchez, y la segunda, sucedía íntegramente el día en que yo nací, el 18 de marzo del 77, esta tercera parte está dedicada o ambientada completamente en Reus, que es mi ciudad natal.